Y dale otra vez Ah, qué lindo amor, es el que tú y yo tenemos Y es que tú y yo, siempre nos entendemos Siempre te amaré, aunque se acaben los tiempos Seguro que ahora estoy, que para mí eres mi gloria Y algunos por arde, nos quieren cambiar la historia Nos tienen envidia, envidia al amor que nos tenemos Quieren que tú y yo algún día nos peleemos No les gusta nuestra felicidad Vamos a ignorarlos Y así ya no podrán hacernos daño Tú y yo estaremos juntos para siempre Solo la muerte nos va a separar Ay, y ya no hagas caso a tantas cosas que dice la gente Mi mochu hermosa Y en la cara ¡Hugá! ¡Hugá! Te juro que ahora estoy, que para mí eres mi gloria Y algunos por arde, que para mí eres mi gloria Y algunos por arde, nos quieren cambiar la historia Nos tienen envidia Nos tienen envidia, envidia al amor Solo la muerte nos va a separar ¡Hugá! 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 ¡Hugá!